¡Suscríbete al canal! El lienzo es de 70x88, es de diamante cuadrado y como en todos los kits de Demon Art Club tenemos incluido el lienzo, los diamantes y la bolsa de herramientas. Aquí tenemos un código QR con un descuento del 10% y en la zona de atrás de la caja tenemos lo que contiene el kit en tres idiomas y unas instrucciones básicas sobre la manualidad. Si estáis empezando esto os va a venir muy bien y vamos a abrirlo porque es súper interesante. Lo primero que nos aparece como siempre es la bolsita de herramientas que ahora la vemos tranquilamente, la pegatina pequeñita que esta es la que suelo usar yo para identificar las cajas y en el librito que llevo con el recuento de todos los lienzos que hago. Vienen todos los datos del lienzo, lo que os acabo de contar. Y ahora vamos a sacar el lienzo. Siento como si se me hubiera olvidado hacer esto. Vale, la parte de atrás de los lienzos es suave, ¿vale? Es como de pie de terciopelo, de ante y esto hace que no se deslice por la mesa mientras estamos trabajando y sobre todo en lienzos grandes es lo ideal porque claro, si no es muy complicado, se estaría escurriendo siempre por los laterales de la mesa porque a ver quién tiene una mesa de 88 centímetros. Y aquí vemos el lienzo, cómo va apareciendo la imagen. Y aquí está. Es un lienzo complejito, ¿eh? Por lo que estoy viendo así a primera vista. Pero es muy bonito. Pero eso ya no sabía porque ya había visto la imagen. Tenemos colores oscuros, hay mucho marrón, algo amarillo, algo de moradito, pero vamos. En esta hojita tenemos el agradecimiento de la creadora de la marca por haber comprado en su tienda y en la zona interior del cuadernito tenemos lo que contiene el kit en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. En la zona central tenemos un código QR para ver unos vídeos en el canal de YouTube y otro para entrar en el grupo VIP de Facebook. Aquí están todas las redes sociales y en esta zona tenemos unas instrucciones de cómo funciona el Diamond Painting en inglés, en español y en francés. Aquí tenemos unos truquitos que siempre os recomiendo que echéis un vistazo a varios vídeos de trucos cuando estéis empezando. Este, por ejemplo, es el sistema ajedrez y como hay mucha gente nueva os recomiendo que lo miréis. Aquí tenemos otro código descuento del 10% y en esta zona de aquí es para descargaros la aplicación que con la primera compra tenéis un descuento del 20%. La hojita de pegatinas tiene 63 colores y ya vienen todas precortadas para pegarlas directamente en nuestro almacenamiento. Esta zona también es pegatina y podéis usarla para llevar un cuaderno de los lezos que lleváis. Podéis poner cuando lo habéis empezado o cuando lo habéis terminado. Un cuadernito como el mío, sí. Y ahora vamos a ver, antes de ver los diamantes, la bolsita de herramientas de diamante cuadrado, que es un poquito diferente a la de diamante redondo porque la de diamante redondo no incluye pinzas y la de cuadrado sí. En este caso aquí tenemos las pinzas, pinzas metálicas bastante largas, un boli, un boli básico para la manualidad, en este caso de color amarillo porque casa con los colores del lienzo. Es que me flipa que siempre casen los bolis con los colores del lienzo. Y aquí qué más tenemos, perfecto. Para el boli también se incluye un multiplacer de 7, lo ponemos aquí, y un multiplacer de 4. Y una almohadillita para poner aquí en la punta y que no molesten los dedos a la hora de trabajar. La almohadilla también viene a conjunto con el boli. Si queréis unos truquitos para multiplacer los tenéis aquí en este vídeo. Aquí tenéis una cajita con dos trozos de cera que si hacéis los agujeros muy cerca unos de otros no tenéis problema para llegar con estos dos trozos a todo el lienzo y más. Conservadla siempre en la caja para que no se ensucie. También se incluye un cover minder que es esta pequeña pieza de plástico con esta rosa de color verde y dos imanes, tres imanes, me ha tocado la lotería con un imán extra. Y un washi tape. Esta cinta de papel tipo celo se pone alrededor del lienzo para que el poco pegamento que sobresale no se ensucie y para marcar las secciones. Yo siempre marco las secciones porque aunque viene el papel pretroquelado que ahora os enseño tengo que ver hasta dónde poner diamantes. La bandejita mediana y las bolsitas tip. Yo la usaría con este tamaño de lienzo para guardar los diamantes o grandes. Aquí tenéis ideas de kitindam por si os apetece verlo. Porque con tantos colores y un lienzo tan grande, trabajar sobre bolsitas tip puede ser un poco tedioso. Pero lo que vosotros queráis, eso siempre es para vosotros. Y ahora vamos a ver los diamantes de este precioso lienzo y luego vamos a ver detenidamente cómo es el lienzo. Como os he dicho, se llama Autumn Waterfall. Cascada de otoño en español. Tiene colores muy otoñales, eso lo vamos a ver ahora porque hay mucho marrón, mucho azul, oscuro. Mucho color tierra, mucho recuerda. Mira, vamos a empezar con esta tira chiquitita que hay aquí que trae un gris y dos diamantes especiales. Dos aurora boreal, uno en amarillo y el otro en azul que son el 2 y el 4. Que son el 2 y el 4 y van, mira, lo tenéis por aquí, por toda la zona centro. Tenéis el número 2. Seguro por la cantidad que vienen que es posible que esté en más zonas. Y el 4, que es este azulito, va a estar por la zona de abajo porque es la zona más azul. Sí, mirad, en todas las aguas. Hay como una especie de lago que tiene azules, agua marina y son muy bonitos. Y toda esta zona lleva este precioso porque además es de mis colores favoritos. Este color tan bonito de aurora boreal. Y ahora vamos con los colores principales del lienzo, que suelen ser las tiras exteriores y de los colores y las bolsas más llenas. Tenemos un azul clarito, un color mostaza. Del 336 hay 1, 2, 3 y 4 bolsas, que es un azul oscuro. Tenemos un morado oscuro. Del 3808 es un agua marina que va a ir en la zona de abajo donde os he dicho antes que iba el aurora boreal. Va a ir aquí, este es uno de mis colores favoritos, es precioso, simplemente precioso. Un marroncito, otro marrón tirando más a ocre. Del 6.034 tenemos una, dos y tres bolsitas, que es un marrón con... A mí me recuerda un marrón con un toque de bola. Y lo vamos a encontrar... ¡Ah! Este color es nuevo. Claro, no había caído yo, los 6.000 son de DAC, son creados por DAC. Pues ya no solo hay rosas y dulces, también hay... ¿Veis? Es que este marrón no me sonaba a mí, por eso he dicho que tiene... Es como un marrón, pero tirando a morado. No es un marrón marrón, si os lo comparo... Mirad, con un morado se os va a parecer más a otro color. Y si os lo comparo con un marrón marrón, lo vais a ver más tirando a morado. Pero es la pirámide. Aquí, en toda la zona superior, en toda la zona de los árboles oscuras, es que son árboles pero están como si estuvieran pintados a pincel. Entonces están como un poquito difuminados. Y va en toda esta zona de atrás. Pertenece al fondo y en los laterales bajando hasta el lago. Otro marroncito, del 779. Hay una, dos, tres, cuatro y cinco bolsitas. Va en el mismo sitio que el que hemos visto anteriormente, que tenía el que estaba más tirando a morado. Pertenece a la zona del fondo. Vienen bastante, son los colores principales. Ahora vamos por la siguiente tira que quiero que veáis si ha reducido el tamaño de la bolsita, ¿vale? Es un poco más pequeña, pero vienen bien llenas. Y tenemos más marrones. Del 433 hay una, dos, tres bolsitas. Del 801 hay dos. Del 830 hay otras dos. Del 434 hay tres, que son otro marrón. Todos estos son los colores principales. Como os he comentado, hay mucho, mucho marrón. Y es que al final los colores otoñales siempre nos recuerdan a ese tipo de tonos. Aquí tenemos un polvo de hadas, que es el Z3822, que es un amarillo con purpurina incrustada. Que es la varita mágica. Lo tenemos aquí en toda la puerta, al lado de los doces o en la misma zona que los doces. Y es posible que en la zona de abajo también de las luces. Aquí también hay doces y también estas luces que están como flotando. ¡Son hadas! En las hadas que están flotando sobre el lago. ¡Son haditas! Y es de donde nace la luz. Es como si naciera la luz del nacimiento del agua. Del 823, que es un azul marino muy oscuro, también tenemos dos bolsitas. Aquí tenemos otro verde aguamarina, o sea, es otro azul, porque esto es un azul tirando a verificito. Un gris, otro marroncito, otro azulito claro. Del 829 hay dos bolsitas, que es un marrón, y no están tan llenas como las otras. Tan llenas, pero llenas. En la penúltima tira, sí. Todavía siguen las bolsas bastante llenas, porque es que el lienzo es bastante grande. Del 3834, que es un morado, vienen tres bolsas. Y va aquí, en el mismo tono que os he dicho que va en los marrones, en todo lo que sería el fondo del lienzo. La zona de alrededor del lienzo de estos colores marrones. Un gris, otro verdecito, otro azul, otro amarillito, otro azulito, otro gris muy oscuro, más marrones. A ver, al final el marrón es de color predominante, así que... Un azulito claro, un color topo, que se llama ahora, un verde oscurito, un azul tirando a gris, una bolsita del 939, nuestro mejor amigo azul marino. Otro diamante especial, que es el Aurora Boreal, el 141, que es el punto. Y lo tenemos aquí, en la zona de luz de la puerta, donde nace el agua. Y en las cascadas, porque están como iluminadas. Y en el vestido de la chica, que está por aquí, también tenemos este. Es una hada, la chica, ¿verdad? Sí, es una hada porque tiene alas de hada. Aquí tenemos otro diamante especial, que es el Z762, que es un azul clarito tirando... O un gris clarito, más bien. Y es la C, y lo vamos a encontrar aquí, en la zona de la cascada del agua que cae y en el vestido de la hada. Aquí tenemos un azulón, muy bonito. Y ya, por último, los colores de talle. Vienen las bolsas mucho más pequeñas y mucha menos cantidad. Y tenemos varios tonos de gris, un tono topo, otro marroncito, más marrones. Estos ya tiran más a verdes. Estos otro marroncito, dos verdes más. Veis que la cantidad de diamantes que viene es muy pequeña. Tenemos dos colores rositas, bueno, rositas, sí, naranjas claritos. Más verdecitos. Ah, este es un aurora boreal de color verde, es el 100, que es el número 1. Y este viene muy poco, se me va a costar mucho encontrarlos. Al venir tan poquitos, probablemente venga solo en algún punto muy concreto. Aquí lo tenemos, entre las alas de la hada, que hay como matorrales iluminados. Tenemos otro verde, y estos son tonos de marrón. Y aquí tenemos un amarillo muy clarito y un color verde hoja muy, muy clarito. Pero vamos, vienen muy poquitos. Estos si no queréis meterlos en cajitas, meterlos en bolsas, sí, porque los vais a usar una vez en todo el lienzo y poco más. Yo hice eso mismo aquí cuando hice este kitina, porque os dejo por aquí. El lienzo, como os he comentado antes, viene ya el plástico precortado. Y esto quiere decir que, si tiramos un poquito por las líneas de puntos, vamos a poder levantarlo sin necesidad... Uy, me encanta cómo os suena. Sin necesidad de usar ningún tipo de cuchilla. Sí que os recomiendo que aún así pongáis washi aquí y aquí, es lo que yo hago, vosotros podéis hacer lo que queráis. Y que aunque vayáis a usar la sección entera, no levantéis totalmente el plástico, por si acaso no os da tiempo a terminarlo. Dejad todo esto, también está precortado, pero bueno, siempre es buena idea dejarlo. El pegamento es pegamento vertido, no se levanta, no se arruga y si se moja se seca. Y arriba a la izquierda y abajo a la derecha tenéis una leyenda, para siempre poder consultar cualquier color y su número de DNC. En la zona inferior del lienzo, encontramos dónde vamos a poner diamantes. Como es un lienzo completo, vamos a poner diamantes en todo el dibujo. La marca de Monarch Club, el nombre del lienzo que es Autumn Waterfall, o sea, cascada otoñal. El tamaño es 70x88, como os he dicho antes, diamante cuadrado. Y el estudio es Yasu Art Studio. En la zona central tenéis otro código de descuento y las redes sociales. Y en la zona de la derecha tenéis la garantía que siempre os digo que consultéis, sobre todo para el tema de la reposición de diamantes perdidos o que falten. La imagen, la verdad es que la imagen es como muy otoñal, lo que dice el nombre, de verdad, porque es que al final tiene muchos tonos marrones. Toda la zona que veis del marco, todo lo que sería zona exterior, la parte de arriba son árboles y según vamos bajando podemos ver como piedras son, pero también en los mismos tonos marrones. Va a ir todo salpicado con algunas zonas de lo que son hojitas de los propios árboles que salen de esa zona. Todo este marco, por así decirlo, va hasta abajo del todo hasta que se encuentra con el agua, con la zona oscura del agua. La zona central del lienzo tiene un arco, como un arco místico, de color blanco junto con un hada que está empezando a mojarse los piececillos y a fundirse con la cascada. La cascada nace desde el centro y tenemos una cascada azul, muy azul. Bueno, todo esto son plantas muy brillantes, están súper iluminadas del nacimiento de la cascada. Sí, aquí es donde estaban los aurora boreal y el polvo de hadas de color amarillo. Y según vamos bajando vamos a encontrar que la cascada está llena y salpicada de puntos de luz, de muchos puntos de luz de tonos amarillos. Y además un montón de hadas que acompañan a nuestra hada principal en la zona de agua. Como os he dicho, todo esto es un hada, son puntos de luz de las hadas que emiten, tipo campanilla. Y todo esto son esos colores aguamarina que hemos visto y esta zona tiene los azules más oscuros que también hemos visto. Le voy a dar un 7,5 en el confetímetro, incluso un 8, ¿vale? Porque a pesar de que parece que los colores de fondo son muy oscuros, todo esto tiene muchos cambios de color. Estamos hablando de 5 o 6 cambios de color mínimo. En la zona de los árboles igual, la zona central parece un poco más sencilla. Pero vamos, según vamos bajando vamos a encontrar una complejidad entre 7,5 y 8. Es un lienzo súper bonito, la verdad es que queda muy bonito y de hacerlo tiene que ser súper entretenido. Porque al final vas cambiando de color pero sin agodearte. Como siempre os leo aquí en comentarios en arroba y si me entendemos tanto en TikTok como en Instagram. Por cierto, os dejo en la descripción mi link para entrar en la web de Algonar Club. Y nuestro código de descuento por si queréis usarlo, que vosotros os lleváis un descuento y yo me llevo una pequeña comisión. Como siempre si os gustan nuestros vídeos, os gusta nuestro canal, por favor suscribíos, dadle a la campanita y dadle al like. Que son cosas que nos ayudan un montón. Y nos vemos la semana que viene. Pasad muy buen fin de semana y haces muchos diamantes. Adiós. 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 Adiós.